Amigos y amigas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el día de hoy para mí es un gusto presentarme con ustedes como presidente de esta institución y quiero hablarles sobre un derecho fundamental, que es el derecho humano a la seguridad pública. Desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han presentado por parte de esta comisión 960 recomendaciones a instituciones públicas por violaciones a derechos humanos. De estas 960 recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional, 560 son por violaciones a este derecho humano consistente en la seguridad pública. Se han presentado distintos eventos que han marcado a México y que nos han demostrado la impunidad, como las muertas de Juárez, como Ayotzinapa, Tlatlaya y todos los feminicidios que se han presentado en el Estado de México, de los cuales las investigaciones han sido deficientes. En ese sentido, el Estado mexicano nos ha dicho que para combatir la impunidad, ahora cambiará el juicio penal o el sistema de justicia penal. Y en lugar de ser escrito, ahora va a ser oral. ¿Ustedes creen que esa sea la solución a este problema? Yo creo que no. Puede ser el sistema escrito u oral, pero si seguimos con la misma corrupción y seguimos con los mismos operadores que no están capacitados en el sistema, vamos a tener el mismo resultado, el resultado de impunidad. En ese sentido, como ciudadanos, hay que exigirle al gobierno, hay que exigirle al Estado que capacite mejor a los servidores públicos en este sistema de justicia penal y que combata la corrupción, para que efectivamente tengamos un mejor México con un derecho humano a la seguridad pública garantizado.